Así es amigos, les comentaba hace un ratito que íbamos a estar en Danone. Ella es Tata, gerente de marketing de aquí de la empresa, para que nos cuente un poquito sobre el movimiento SER que se está haciendo hace 12 años. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir hasta Danone, para que les podamos contar más detalles de este movimiento SER, que como bien decís, hace 12 años que estamos haciendo. 12 años que estamos apoyando la causa contra el cáncer de mama. Sabemos que en octubre es el mes del cáncer de mama. Es importante este movimiento porque una de cada 10 mujeres podríamos desarrollar la enfermedad a lo largo de nuestra vida. Y lo que hacemos con este apoyo es dar mensajes a la población de la importancia del cuidado. Cómo se tienen que cuidar con alimentación saludable, haciendo actividad física en forma regular y a su vez haciendo los controles médicos pertinentes. Y lo que estamos haciendo es invitando a toda la población a que nos ayuden a colaborar a la comisión a través de la compra de postes y yogures de la marca SER. Para eso desarrollamos esta línea de edición rosa, que le llamamos, donde van a estar en el punto de venta, en todos los puntos de venta del país y van a poder comprar y colaborar con la comisión y con esta causa y hacerla más grande, obviamente. Todos los productos participan. Está bueno porque el que se olvidó un poco de este momento, de lo importante que es comprar los productos de Danone en este momento del año, ya de ver el packaging se acuerda, ah, mirá, está rosado, es para colaborar contra el cáncer de mama y esa venta se va a recaudar, perdón, lo recaudado... Lo que hacemos es, con la parte de las ventas, donamos a la comisión la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, con la que venimos haciendo hace 12 años este movimiento, luego durante el año sigue haciendo actividades de educación poblacional. Así que, bueno, es una forma de que no solamente Danone ponga el servicio a esta marca SER para esta lucha y este apoyo, sino que le damos la posibilidad a todos de que nos acompañen durante octubre y noviembre. Les damos espacio para que con la compra de cualquier postre y yogur estén colaborando. Tabata, en este año tan particular, ¿se animaron a proponerles algo a las mujeres emprendedoras? Sí, no solamente estamos con este apoyo, sino que también dijimos, bueno, el movimiento SER tiene que ser más grande, tenemos que poder ayudar a más mujeres y de diferente manera, y sumamos un apoyo a mujeres emprendedoras. ¿Cómo estamos sumando este apoyo? Atrás de un concurso. Si cualquier chica, mujer que tenga un proyecto o un emprendimiento de más de un mes, puede entrar en movimientos SER.com.ui y desde hoy hasta el 15 de noviembre postular su proyecto. ¿Qué ganan con eso? Pueden ganar un premio monetario de 100.000 pesos a la ganadora para impulsar su proyecto. Y todas las participantes, esto está bueno porque no solamente la ganadora, sino todas las participantes van a poder tener capacitación de la mano de la ORT. Con ellos desarrollamos un programa específico para emprendedoras que va a estar atravesando varios módulos durante octubre para que puedan impulsar igualmente su proyecto, ya sea que hayan ganado el dinero o no. Es increíble porque 100.000 pesos, que es el premio mayor, es un empuje tremendo para cualquier emprendedor. Sí, queremos que no solamente puedan llevarse esa plata, sino que también herramientas. Queremos que hagan una red también de contacto porque van a poder no solamente capacitarse, sino estar en contacto entre ellas durante todo el periodo del concurso. Y sabemos que eso es importante para las mujeres, no sentirse solas en sus primeros pasos de emprendimiento. Y a su vez, en la web se van a poder ver los emprendimientos de todas las participantes. O sea que los invitamos a todos también a que en movimientos SER.com.ui puedan también ver proyectos de mujeres emprendedoras y acompañarlas de alguna manera en su desarrollo. ¿Y cómo es el proceso de selección? La gente de la ORT y ustedes están ahí mirando, viendo cómo pueden aportar a cada proyecto. ¿Cómo es eso? Sí, vamos a estar tanto desde Danone como con la ORT. Vamos a ir siguiendo cada uno de los proyectos, no solamente lo que las chicas vayan a postular en la página, sino que en la medida que vamos a estar haciendo estas capacitaciones, vamos a ir conociendo más de sus proyectos porque les vamos a pedir que se presenten, que cuenten un poquito más de su emprendimiento y a medida que vayamos entendiendo más cuál es el potencial, vamos a estar eligiendo a la ganadora. Y no solamente la ganadora, sino probablemente las finalistas también tengan apoyos diferentes para poder seguirse desarrollando. La idea es que este talento emprendedor que hay en Uruguay, de muchas mujeres, lo podamos acompañar, mostrar y ayudar a seguirse impulsando. Y no solamente este año, sino que esperamos que esto ya sea parte de la plataforma de Movimiento SER año tras año. Como hace 12 años que venimos apoyando el cáncer de mama, apostamos también a muchos años más a apoyar a las mujeres emprendedoras en su desarrollo y vayamos sumando en el movimiento todo lo que sentamos que es importante para apoyar a las mujeres en Uruguay. Muchísimas gracias, Tabata, y les recordamos a todos que acercándose a cualquier punto de venta donde se encuentren los productos SER van a poder colaborar contra la lucha contra el cáncer de mama durante octubre y noviembre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Venga, venga a mí. Sí, felicitaciones al Movimiento SER, ¿no? Porque siempre 12 años acompañando proyectos y nuevas emprendedoras. La verdad que... ¡Gracias! ¡Gracias!